por dios claro, ¿le crees? espérate, déjame ver qué pasó es una cosa de ver, de verdad no tiene un límite de... wow el pleno y acá va a pasar el policía, el patrullo pero es que esto tiene que estar toda vigilada con cámara, usted puede, ¿te lo imagino? no, usted va a vigilar con cámara pero cómo puede hacer una cosa como esa, ¿sí? increíble de verdad que no va a venir y es un servicio mira, ¿dónde está? y han trampeado sonrisa y la y la y Gracias por ver el video.